Muchas gracias a todos por haber venido. Significa mucho para mí que todos mis seres queridos estén esta noche con nosotros. Estoy más que orgulloso del trabajo de todas las personas aquí presentes, pero hay una persona en concreto, sin la cual no habría podido hacer nada de esto. Hablo de Kimberly. El otro día Smith me dijo, Papá, las fiestas de despedida son un poco tristes, y tiene razón. Empezamos a pensar en cómo convertir esto en una celebración, y se me ocurrió algo. Kimberly, ¿quieres casarte con mi padre y ser mi madrastra? Sí. Sí. ¿Y yo qué? ¿Y los finales felices no existían? Yo qué sé, el cínico eres tú. Hablas con un Trevor nuevo. Estás muy guapa, por cierto. ¿Y qué? ¿Ya sabes si irás a Seattle? Bueno, ya no tengo demasiados motivos para no aprovechar la oportunidad. Me alegra oír eso. Mira, Tessa, hace tiempo que quería decirte algo. Muy bien. El otro día, en el hospital, te llamaron y contesté, se trataba de Hardin, y le dije que te dejara en paz. ¿Qué? Visto en perspectiva, soy consciente de que me pasé de la raya, y que dejo que mis emociones saquen lo mejor de mí. Y, ah, lo siento. Ah, verás, no sé cómo tú sacas esa parte de mí, con que... De acuerdo. ¿Estás bien? Sí. Quisiera decirte algo más, pero ¿me disculpas un momento? Sí. Gracias.